¡Suscríbete al canal! 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 Ciudadanos. En paz. Nada, me defiendo. Que le falles. Nunca entendí por qué te sacas control 1 y salen 3. Por ahorrar espacio. Pues nunca entiendo por qué los personajes se meten dentro del protagonista. He fallado el tiempo correcto y no se han muerto los gilipollas. Tiene que haber atacado para asegurar. En los RPGs han dominado todos. ¿Ves? Uno de ataque, macho malo. Vale que eres suave cual esponja. Eres una nube. Pero ponle un poco de ganas a meter las hostias. Había alguien más que salvar. Creo que podía limpiar un par de casas pero no me va a servir para nada. Me voy al hotel. Vamos a ver si me deja dormir. Aquí no tenéis crisis, ¿eh? Sí, me deja dormir perfectamente. Voy a recuperar los puntos de energía y voy a ir directamente a hacer lo que tengo que hacer. Anda, mira. Ahora el tío este está despierto. ¡Ey! ¿Lo ves? Ahora ya estoy despierto. Vale, no te he dicho absolutamente nada. Ahora, supongo que ahora es tiempo para ganar pasta gansa. ¿Qué? No, creo que estamos en distinta página. No estamos hablando de lo mismo. ¿De qué coño me estás hablando? Bueno. Me iba a las ocho pero vamos a alargarlo más porque queda diez minutos como mucho. ¡Eh, eh, eh, eh! No habéis visto nada. No... Guardar. Así mejor. Buenas, no vengo a nada. Ahora el castillo está infestado por estos mierdas pero puedo pasar de ellos tal que así. La, 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 la... ¡Mierda! Ese ha aparecido por la puerta. ¿Ha jugado Toribás? No. No he jugado Toribás. Nunca. No sé... No sé qué es, de hecho. A ver si te pudieras morir... Eh, las collejas de Malou no valen pana. ¡Uf! ¡Qué folla! ¡Qué miss más bueno! Vamos a arriesgarnos. Vamos a ver si una colleja de Malou mataría al otro tío ese. Está ya súper debilitado. Sí. Perfecto. Aprovechando los ataques al máximo, cojones. O sea que también cuando le pega el martillazo Mario se queda a cuatro de vida. ¡Manda huevos! Pasando de vosotros. Y esto ya es el enfrentamiento final que vamos a hacer hoy. O sea, esto se termina ahora mismo ya. Eh... ¿Dónde creéis... ¡Bú! ¿Cómo? ¿Dónde creéis que habéis ido todos? ¿Que han ido todos? Bueno, panda. Parece que nos hemos encontrado a un nuevo chabolo. Podemos saltar todo el día. Todo lo que queramos. Y nadie se nos puede poner en nuestro camino. ¡Yahú! ¡Buscador de internet! ¡Saltemos toda la noche! ¡Corre! ¡Hola! ¡Vengo a nada! Eh... ¡No tan rápido, amigo! ¡Mirale! Ni siquiera puedes saltar. ¿Cómo que no puedes saltar? Es el que más puede saltar. Salvo por Luigi que en los juegos le ponían más alto. Pero es el que más salta. Ni siquiera puedes rebotar. Eh... Quizás podríamos rebotar en su cabeza. Plonk. Pringaos. Google. Saltemos todo el día. Yahoo. Saltemos toda la noche. Eh... Bing. No saltemos en absoluto porque es una puta mierda. Eh... Mac. Este es el primer jefe de verdad. O sea... El primer jefe de verdad del puto juego. El resto son todos de mentira. Eh... Este ya es el jefe jefe guay del primer mundo, digamos. Que se llama Mac. Por algún motivo que desconozco. Bueno, algún nombre tenía que ponerle. Escuchar panda. Tiene... Vale, tiene que tener voz de pandillero. Pfff... No se pone el voz de pandillero. Eh... Esta gente va a poner... va a poner fin a nuestra... a nuestra fiesta. Estamos contentos con eso. Lo estás pidiendo. Lo estás pidiendo venir. O sea... Es que estás provocando. Oh, oh, oh. Lo vas a tener. Has... Te estás metiendo con la gente que no deberías, eh. No, no... No deberías saltar contra... No, ¿cómo? No deberías votar contra... No. Estás cogiendo a la gente equivocada para votar con... A ver, ¿qué tal si saltamos... Ah, no. ¿Qué tal si te dejamos los morros hinchados para que te haga un juego con el mostacho? Y tosa por él. Nuevo Barran. La música de jefe mola. Para, pa, pa... Para, pa, 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 pa... Para, pa, pa, pa... A ver, la estrategia aquí es meterle collejas con el martillo al jefe mientras la broza se la carga malo. Porque son broza y no puede... Y no valen pa más. ¡Hala! Mi casa está limpia. Y Mac está stuneado. Ni siquiera me va a poder atacar. Eh, no sé por qué he hecho esto. Bueno, sí. Vamos a no gastar puntos por gastar. Vale. Esto no sé cubrírmelo ni pa' Dios. ¡Ah! Casi. Mario, por eso le subo el ataque porque voy a ir nada más que a golpes físicos poco ataque especial voy a hacer con él. Porque me lo voy a guardar para... para que haga este... para que Malou haga... haga el daño mágico. Es lo malo de que tengan el mana compartido, digamos. A ver, voy a contradecir lo que acabo de decir para pegarle un salto en la cabeza y demostrarle cómo se salta. Tal que así. Que me ha encantado viraito. Y tú sigue pegando... Haz como que haces algo, Malou. Haz hueco. Joder, está abusando mucho de los... de las paredes de fuego. Estamos empezando a estar jodíos. Malou va a tener que empezar a curar. Tiene menos vida Mario, así que... Vida... Eh, no. No, 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 no. Me equivoco de botón. Vida para Mario. Eso es. Y creo que tiene tiempo justo también, pero no sé cuándo es. Creo que te cura más, pero bueno, tampoco vale para mucho. Ahora, esto es lo que está esperando. Ha vuelto a sacar a la broza, pues una lluvia de mierda para... Hostia, me la voy a jugar. Mátalos a todos y que Dios los seleccione. Eso es. Ah, vale. Hay un momento que te empieza a sacar infinitos capullos de estos. Significa que está a punto de diñarla, yo creo. No, no puedo darle vida al jefe. Es que parecía eso, pero es que le doy al otro botón y lo que hace se cambia a atacar y dices, ¿qué está pasando? ¿Le voy a dar vida al jefe? Pero no. Vamos a ver. Malou va a haber que curarle. Vamos a asegurar. Malou, curate a ti mismo, anda. Creo que me he dado más vida, no sé. Estos pequeños de todas formas no quitan demasiado. Mierda. Malou gasta cosas. Que nos ha hecho como los Pokémon. Vuelo y no hay Dios que... Creo que tenías que matar a todos los pequeños porque si no te hacía un ataque cheto o algo así. La verdad no me acuerdo. Bueno, ¿te vas a morir o qué? Ya. Pesado. Que eres un pesado. Que te quito uno. Ahí está, que uno, madre mía. Flame igual, Cómo abusa de la situación, de verdad. Ha fallado Mario. Bueno, vamos a empezar a... Vale, Mario... Ahora que no, ahora que está gilipollado, vamos a utilizar un objeto. No, 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 no. Ahí, ahí. Bien. Uff, qué calor hace, me cago en Dios. Esto es que no se puede vivir así, eh. Juraría que tenía que sacar más enemigos, ¿no? Voy a quitarle unos con esto, mucho. Es que me quiero guardar las habilidades para cuando me saque los enemigos y me atrato la broza de una. Así que malo ahora mismo está haciendo poquito. Cura a Mario que tiene menos vida. Creo que le da más vida, sí, no sé. Ajá, ajá, con que ya habéis venido. Queréis cobrar. Ya están saliendo infinitos, pero lo bueno es que me parece que no ataca si los matamos a todos o algo así. Bien, ya está muerto el jefe. Ahora estos paquetes se van a morir de una. O sea que por fin. Vale, hemos terminado ya el primer mundo, digamos. cuando termine la batalla. Ah, no habéis subido nivel. Cobardes. Y... Es súper raro, ¿por qué coño han traído la estrella aquí al castillo? ¿Por qué? ¿Por qué Mario la coge con tanto entusiasmo si todavía no sabe para qué sirve? Ah, esta música ha estado cuando la coge. Mira que entusiasmo. Pa 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 pa, pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa, la orquesta vino para tocarle la canción de coger la estrella Mario y se fue como vino. Ahora salgo al final del streaming normalmente lo haría, pero hoy ya os digo con esta movida que hemos tenido que se nos ha caído el juego y cosas turbias han pasado. No voy a poder. En otra ocasión será. Esto no es bueno, ¿eh? No es bueno. El del mostacho es fuerte. Razón tienes, sí. Deberíamos advertirle al jefe. Ahí te he visto listo. Vámonos. Y se van. Y ahora yo siempre puedo hacer un poco de gilipollas por aquí y hablarle al canciller. Gracias. ¿Cómo se llama traducción? Ni idea. Oh, eres tú, Mario. Qué alivio. Una vez Mario al rescate. O sea, una vez más. Quiero decir, Mario al rescate. Pero, ¿quién eran ellos? ¿Canciller? Dios. No, setas. Lo siento, no puedo hacer vuestra voz. Señor, gracias a Dios que está bien. Mario, así que eras tú el que nos ha ayudado a pasar todo esto. Te debemos tanto. Ay. Si le dieran una moneda de estas guays de 10 cada vez que le dicen eso, dejaría de limpiar tuberías de mierda. Porque vamos, salvado el reino champiñón, la princesa, el mundo de como se llame. Un montón de veces. Primero la princesa y ahora esto. Es demasiado para soportarlo. Mario. No, Mario. ¿Qué tal si le pedimos a mi abuelo ayuda? Él sabe todo y más. Perdona, pero ¿quién cojo? Perdona, ¿quién eres tú? Hola, mi nombre es Malou, soy de la charca de las ranas. Básicamente es lo que pone. Bueno, cualquier amigo de Mario es bienvenido del reino champiñón. ¿Quieres algo? ¿Un té? Como iba diciendo, Mario, eres la hostia, eres nuestra única esperanza. Por favor, debes rescatar a la princesa ahora. Mario, estoy en deuda contigo también. Vamos a ver a mi abuelo en la charca de las ranas. Él puede ayudar. Exclamación. Espera. ¿Por qué? Espera. Ah, no, espera, espera, que pensaba que estaba hablando del otro, pero sigue hablando del estúpido Malou. Espera, ¿por qué vine al reino champiñón en primer lugar? ¿Qué mierda? Bueno, ya veremos. No se acuento de qué ha venido eso. Podramac, el monstruo con forma de espada que atacó el reino champiñón tiene algo que ver con la pieza de estrella que Mario acaba de encontrar, pues imagino que sí, ya que estaba en la misma sala. Nuestros héroes se mueven a través de las alcantarillas Kero, porque no tenían resistido por donde ir, ¿no? Uy, me voy. Vale, ya hemos terminado entonces esta parte, voy a guardar y no pienso hacer nada más en absoluto, nada más, nada de nada. Voy a guardar, estoy guardando, sigo guardando, lo estoy dando al botón, ha guardado, Mario ha hecho una pose guay y salta para abajo. Bien, vale, vamos a terminar aquí, nos vemos el próximo día, a ser posible el viernes, que sí, el viernes mismo hacemos live stream otra vez, será viernes 27, supongo, imagino que sí, luego miraré la voz de grullo para ver si se la puedo hacer a las setas, pero la voz de grullo dolía en la garganta y no es tal tiempo como para forzar la voz, porque hace calor, pero bueno, eso es, ahora sí, hemos terminado, qué placer, bueno, esto ya está, está logándose de más, nos vemos el viernes, el próximo viernes, en live stream, tenéis ahí, o ahí, no recuerdo donde la cámara si me hace efecto espejo o no, en la interfaz está, ahí en uno de los lados, donde no había nada, pues rellene poniendo twitch.tv barra forcemizrandir, pues eso es la dirección donde están los live streams, si queréis ver y participar, pues venís y participáis, adiós. Gracias.